Espacio Sofía, historias inspiradoras, palabras que transforman. Un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en citas de radio. Una cita para desplegar el alma. Bueno, estamos en comunicación en el Espacio Sofía con Sonia Abadi. Sonia es médica, es psicoanalista y últimamente se ha especializado en el tema de pensamiento en red. Es creadora de pensamiento en red y es un sistema, una fundación, una organización que destaca el rol de las mujeres en las organizaciones pensadas como redes. Bienvenida, Sonia, a citas de radio. Mi nombre es Elisa Perano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Decía que me costó definir lo que era pensamiento en red. ¿Qué es pensamiento en red? Bueno, voy a tratar de explicártelo, pero de todos modos, primero te quería aclarar que no se ha especializado en mujeres para nada. En realidad, pensamiento en red es un modelo científico transdisciplinario que yo desarrollé hace alrededor de 15 años y que tiene puesta una pata en lo que es la psicología del pensamiento creativo, otra pata en la nueva neurociencia que explica cómo son las conexiones hoy en las neuronas que antes no lo sabíamos, y otra pata en la ciencia más nueva que tenemos que es la ciencia de las redes o ciencia de las redes vivas en realidad, porque no son las redes tecnológicas, sino las redes humanas, y que explica una cosa sorprendente que cuando yo lo descubrí me puse a hilar, a hilvanar junto con mis conocimientos previos médicos y psicoanalíticos, y resulta ser que lo que las redes explican es que las neuronas en el cerebro, las ideas en la mente, las personas en un equipo o en una organización y la comunidad toda, están conectadas en forma de red, y todas son redes semejantes. O sea, el mismo modo que están conectadas las neuronas, están conectadas las ideas y las personas. Y eso nos lleva a que hay algo así como leyes que te explican cómo hacer para que tus redes se expandan, por ejemplo, para ser más creativo, o para conocer más gente, o para tener más proyectos compartidos, y también cómo hacer para que las redes colapsen, por ejemplo, para hacer colapsar una epidemia como se usa hoy en la Organización Mundial de la Salud, o para desarticular una red terrorista o de narcotráfico como se usa hoy en día en algunos gobiernos. Esto es la ciencia de las redes. Pensamiento en red lo que hace es mostrar cómo nosotros podemos activar un modo conectivo y asociativo de pensar que nos hace más creativos y más capaces de pensar junto con el otro. Y al mismo tiempo, Pensamiento en Red nos está mostrando cómo generar el famoso, que ahora es un término ya conocido, el paradigma colaborativo, cómo el mundo de hoy necesita que todo lo que hacemos lo hagamos con los otros. Y que lo más importante, lo que nos enseñan las redes de esto, porque ya no sabíamos que estaba bueno trabajar con el otro, es que no se trata de juntarse por lo que tenemos en común, sino de juntarnos por la diversidad y por lo diferente. Cuanto más variados seamos en un equipo, en un proyecto, en una organización, en una comunidad, más rico va a ser el resultado. Si siempre nos juntamos con el denominador común, vamos a hacer una cabeza multiplicada por 5, 10, 20 o 1000. De eso se trata. Qué interesante. Ahora, cuando te escucho hablar en algo, me imagino, horizontal, y como decías vos, en red conectadas como las neuronas del cerebro, esto se me contrapone contra el modelo vertical tradicional, digamos, de cúpula y base de una pirámide, ¿no? Ajá, ajá. Bien. En realidad el modelo de redes ni siquiera es horizontal, es tridimensional. Claro. O sea, el modelo vertical es el modelo vertical que ya conocemos, y el modelo en red es un modelo tridimensional. Yo digo esto porque muchas veces la gente cree que si tiene una estructura vertical, por ejemplo, en una empresa, y la acuesta, entonces ya no tiene una estructura en red. En realidad lo único que tiene es una estructura vertical acostada o horizontalizada. Valga la aclaración. Está bien, tenés razón. Es otra cosa distinta. Bueno, y lo que a mí me interesa mucho de esto, y por eso lo he trabajado con el tema de mujeres líderes justamente, en realidad me pidieron que hable de mujeres líderes y a mí me interesa hablar de líderes, y no especialmente del liderazgo femenino, sino del liderazgo en general. Claro. Lo que ha pasado es que en los sistemas, en los viejos sistemas que todavía, por supuesto, persisten, a pesar de que son medio jurásticos, en los viejos sistemas el poder estaba siempre en algún lugar más arriba, por lo tanto había que subir, ascender, y hasta, diríamos un poco groseramente, trepar a veces, ¿no? Pisando cabezas, compitiendo. Y resulta que en el modelo colaborativo, en el modelo en red, el poder no está arriba de nada, el poder está entre. Es decir que cuanto más conectivo soy de ideas, de personas y de proyectos, cuanto más atraigo y redistribuyo gran cantidad de conexiones, otra vez, entre las ideas, las personas, los proyectos, más voy ganando una posición de liderazgo. ¿Cómo? Porque cuanto más aporto a la red, más visibilidad tengo, más prestigio alquiero, y voy transformándome en un referente con el cual todos quieren trabajar, de algún modo. Entonces, ese es el verdadero liderazgo que hoy tiene sentido en las redes. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres tradicionalmente, yo ya no sé si por historia, por genética, o por cultura, estamos acostumbradas a tejer redes y a desatar nudos. Nos gusta mucho generar vínculos, y al mismo tiempo tenemos un modo muy particular de resolver los conflictos, que no es cortarlos por el medio con una espada, sino realmente desanudarlos. Y esto es muy femenino. Por eso este nuevo paradigma colaborativo nos queda tan bien, nos es tan familiar y tan conocido a las mujeres. Nos acomodamos más rápido las mujeres en este nuevo paradigma que gran parte de los hombres, si bien hay muchos hombres que también tienen esas habilidades y se sienten cómodos en este sistema. Qué interesante esto que contás, Sonia, porque volvemos a reivindicar de alguna manera lo femenino y lo masculino como dos grupos de habilidades característicos propios de la mujer, ¿no? Sí, yo no lo sé. Honestamente no podría afirmarlo, porque en general uno habla más bien de elementos de estilo masculino y elementos de estilo femenino, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Es decir, llamamos, un poco quizá equivocadamente, yo no sé históricamente cómo llegamos a esto, pero creíamos que lo más vertical, lo más duro, estaba más ligado a lo masculino y lo más blando, flexible, versátil, más ligado a lo femenino. Yo conozco muchísimas mujeres con una enorme rigidez y gran dificultad para poder encontrar esta forma sutil de conectarse con sus ideas y con las personas y conozco a muchos hombres con gran ductilidad y flexibilidad. O sea que no me atrevería, digamos, a dividir el mundo de esa manera. Sé que el viejo paradigma jerárquico, lineal, vertical, tuvo que ver con cierto modo de poder que muchas veces estaba más en manos de los hombres que de las mujeres. Eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Y que este nuevo paradigma nos involucra absolutamente a todos, nos obliga a adaptarnos a una nueva forma de vivir y trabajar, buena también, por supuesto, y que a las mujeres nos es más conocida, más familiar, nos es más afín, nos sentimos como más cómodas en esta manera de trabajar. Y muchos hombres también. Claro. Pero claro, esos pobrecitos creían que tenían que ser de la otra manera porque la sociedad se los exigía y por ahí todas estas habilidades flexibles, colaborativas, conectivas, las tenían un poquitito más reprimidas, podríamos decirlo así, ¿no? Y ahora se pueden dar el lujo de expandirse de otra manera. Sonia, ¿y qué importancia tiene la tecnología en esto que vos desarrollaste como método científico? O sea, ¿la tecnología es clave para este pensamiento en red? ¿O se puede hacer sin tecnología? A ver, siempre se pudo hacer sin tecnología. Había gente que tenía mucho más vocación asociativa y colaborativa. Siempre se pudo hacer. Lo que pasa es que la tecnología lo potencia exponencialmente. Claro. Es decir, cuando nosotros tenemos estas herramientas fabulosas, lo que está pasando es que lo que como personas individuales podemos viralizar, con la tecnología se transforma en algo muchísimo más extenso, de muchísima mayor influencia y realmente de un desarrollo exponencial. Pero tampoco nos olvidemos que la tecnología está hecha a imagen y semejanza del cerebro humano. Claro. Y por otra parte, el uso de la tecnología está activando muchísimas nuevas conexiones neuronales en el cerebro humano. O sea, que en el mejor aspecto del uso de la tecnología, que no es el uso adictivo y enfermizo, sino el uso creativo y sano, en el mejor aspecto, es una sinergia fabulosa la del cerebro y la de la tecnología. Qué interesante. Soña, vos fuiste médica, o sea, que estás muy familiarizada con toda la parte biológica, como describías recién. También fuiste psicoanalista, o sea, trabajaste en la psiquis del hombre. Sí, soy, soy, soy. Sos, sos, sos. No he dejado de ser. No, no, no. Soy psicoanalista y en algún momento me puse a investigar, no, me puse a investigar sobre pensamiento creativo y terminé aprendiendo sobre redes, esta es la realidad. Claro. Y ahí integrando conocimientos de muchas áreas. Qué interesante. Es lo que me ha pasado. Qué interesante tu recorrido. Bueno, tengo un libro, ¿sabés que tengo un libro que se llama? Se llama Pensamiento en Red, conectando ideas, personas y proyectos. Ese libro está en las librerías en papel, está en mi web, está en mi página, en versión digital, que la gente lo puede leer, bajar, copiar, imprimir y hacer lo que se le dé la gana. Y está en audiolibro, contado por mí, en Amazon. Así que tiene varias versiones también. Varias redes para contactarse. Soña, y cuando decís personas, ideas y proyectos, porque en el fondo hay que encontrar como el nódulo que se conecta, ¿no? ¿Encontrás que es más fácil la persona conectarse con la otra persona? Que a veces la persona lo hace a través de las ideas. ¿Cómo llegaste a estos tres constructos, digamos? Bueno, normalmente cuando uno tiene un pensamiento conectivo-asociativo, que tiene la capacidad de conectar ideas de mundos y conocimientos diferentes, cuando uno es capaz de pensar conectivamente, lo sorprendente, y esto lo quiero destacar, aunque por ahí es medio raro de explicar, imaginemos que las conexiones neuronales, o de las ideas, que son las neuronas, por supuesto, son el hardware y las ideas son el software, pero de un mismo sistema, ¿no? Sí. Imaginemos que esas conexiones neuronales se multiplican, porque yo tengo mucha capacidad de asociar unas ideas con otras. Bueno, cuanto más de eso tenga, más cabos sueltos, en química se dirían valencias libres, Sí. nos quedan para conectar con las ideas de los otros. Mirá vos. Es decir, cuanto más conectividad intrínseca tengo, más disponibilidad conectiva tengo, para, por ejemplo, formar parte de un equipo creativo y crear algo innovador. ¡Qué bárbaro! Es como que se multiplica. Se multiplica porque mi tendencia a la conectividad va dejando cabos sueltos, que de alguna manera empiezan a entrar en sintonía con los cabos sueltos de los otros. ¿Y tú sabes dónde pasa? En una banda de jazz, en una orquesta sinfónica, en un buen equipo de fútbol. Mirá vos, los cabos sueltos se convierten en oportunidades de nuevas conexiones. Exactamente. Empiezan a sintonizar con los cabos sueltos de los otros. Ahora, si los otros no tienen cabos sueltos, estamos en problemas. Un equipo creativo va a ser un equipo que tenga muchas personas con cabos disponibles, digamos, con valencias disponibles para conectar con las ideas de los otros. Genial. Bueno, Sonia, la verdad que nos ha gustado mucho esta conversación que hemos tenido acá conectándonos. Muchas gracias por estos minutos en citas de radio. No, gracias a ustedes, un placer. Y bueno, voy a ver cómo me conecto con la red de ustedes, a ver si podemos seguir difundiendo esta pequeña experiencia que acabamos de compartir. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Igualmente, gracias a vos y a tu gente. Adiós. Bueno, y así pasaba Sonia Abadi, creadora de Pensamiento en Red, autora de este libro también, una médica psicoanalista que la verdad tiene muchísimas inquietudes y trabaja muchísimo con la ciencia de la red. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar Gracias. Gracias.